Ah, ¿aún sigues molesto conmigo? Mira, tienes que tomar las cosas con más calma. Quiero decir, menos que atoradoramente intensas. Entendido, no más propuestas de matrimonio. Y nada dejes los grandes. Claro, claro, sí. ¡Aborta, aborta! ¿Mmm? ¿Ah? Estoy muerta. Te amo, Rain. Nada de qué preocuparse. Es un rey diferente. De Eda. Una Eda diferente. Clone Fork. ¿Cuál es la probabilidad? Eda. ¿Eda? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad?